saludos compis de sables.211 y como creen otra vez no sé me he quedado sin internet este creo que ahora es un nuevo problema que ha surgido este me he quedado completamente sin conexión tanto en la notebook como en la pc lo bueno es que tengo guardado tres loquendos en los cuales los subiré en el correo de las últimas semanas de agosto creo que el último si es posible tal vez lo suba en los primeros días de septiembre este que más podría contar ah si hace unos días se desató una polémica porque subí imágenes elevadas de tono al blog de a mi blog personal y supuestamente el usuario cronox 2008 se dio cuenta diciendo que yo era un enfermo y no sé qué más pero después de un par de horas lo borré en imágenes de ecuestriagers no es para ofender ni a juan carlos que es fanático de mlp ni a otros usuarios sé que en mi blog no ha estado activo desde el mes de mayo así que este ahora lo que cambia el nombre se llama espundo son serrandom y ahora lo que estoy haciendo es subir música y animaciones con gif que en suma van a ser muy divertidos otros van a gustar a mucha gente algunos son de new metal otros son de otros van a ser de caricaturas es decir yo después haré un si es posible haré un tutorial de cómo se hacen las animaciones gif con el cantasia no sé si funciona en este no sé si funciona en este no sé si funciona en este no lo haré en la no book pero vamos a voy a intentar explicarles cómo se hace una animación gif con el cantasia y lo voy a subir a mi blog porque si lo subo en tumblr como que no lo quiere subir no quiere subir para nada ayer cuando tenía internet subí dos los gif los gif uno era de sistema fadown y otro es de ilniño yo después les dejaré el blog para que vean y quizá otra vez haga un tutorial de cómo se hace una especie de gif solamente utilizando el cantasia porque si utilizan el sony vegas y otros programas se ve con mala calidad y mala resolución este otra noticia que quería decir que ahora vamos ya voy ya alrededor de ochocientos ochenta mil visitas en youtube en tu tv perdón cuatro mil y algo de likes y creo que alrededor de mil ciento setenta o ochenta videos subidos hasta ahora que en realidad tengo en mi cuenta de tu tv alrededor de mil doscientos casi llegando a bueno dije que va a ser mil doscientos cincuenta pero en realidad son son cinco videos menos son mil doscientos cuarenta y cinco este pondré un con seguir subiendo un par de videos de anime de link del mundo de bumbal de un show más que ahora supuestamente en octubre o noviembre saldrá saldrá la sexta temporada es un día después de su transmisión en estados unidos que ahora generó mucho revuelo porque según se comentan rumores a dulzuin se mudará se mudará a boomerang a partir de de septiembre u octubre con no sé si el horario correspondiente que serían las ocho de la noche pero creo que según se comenta sería a partir de las once hasta las seis de la mañana otros dicen que supuestamente no se emitiría repeticiones que sería todo de recorrido es decir emitir las animaciones adquiridas los live actions los los animes la pregunta es la siguiente que pasará con tu nami yo pienso que tu nami se quedará en en cartoon network o posiblemente se vaya junto a con la dulzuin a boomerang lo que deja con mucha con mucha preocupación yo pienso de que las series que están teniendo éxito van a ser este le van a dar media hora es decir un show más hora de aventura cumbal tío grampa steven universe tendrán media hora más también se comenta que a partir del 5 de enero de 2015 saldrá otro cartoon network para hacerle competencia a nickelodeon ya que nickelodeon también tiene sus señores llamadas nicktoons esta vez se llamará cartoon network extra esta información la saque de naughty tune a partir del 5 de enero del 2015 habrá un cartoon network 2 no se sabe si con esa actitud vendrá a latinoamérica pero puede ser que venga en suma muchos también este han preguntado sonic boom según tengo entendido que sonic boom se estrenaría en otoño del 2014 así que puede ser en el correo de septiembre u octubre de esos meses en que se estrenaría el primer episodio de sonic boom he escuchado de algunos rumores que supuestamente suplantaría al bloque DC Nation o sea que vendría a ser por sujeto a las 10 de la mañana en ese horario supuestamente sonic boom se empezaría a emitirse todos los sábados a las 10 también otro dato curioso es que hablando en general en general de la empresa time warner ya hay dos interesados creo que hay tres interesados perdón uno es disney que supuestamente dicen que no tienen un canal de noticias pero que supuestamente cambiarían su tendencia republicana demócrata otros dicen que es un comprador el hombre más rico de china estaría también interesado en comprar time warner y otro sería la empresa google supuestamente dicen que estarían interesados en asociarse con time warner 50-50 y lo que pasará a partir del tercer trimestre del 2014 quien pondrá el bolsillo más grande se lo llevará ya que la fox retiró su oferta de 80 mil millones de dólares ahora sería entre disney este sujeto y google quienes ofertarían dicha cantidad y como último último dato que quiero decir es que estoy casi alrededor de alrededor de 45 mil visitas en youtube cosa que es totalmente desproporcional en tu tv pero intentaré pero intentaré intentaré decrecer le hice también modificaciones a a la notebook que supuestamente tendrá un aspecto de windows 8 no lo pude aplicar aquí en en la pc porque no se quedaría bien pero creo que en la notebook estará mucho mejor y si tengo problemas otra vez con internet igual este perdón en la pc yo tengo yo tengo el texto alow tengo el sony vegas tengo el pinacle studio 17 en cantasia para poder hacer este los loquendos en caso de que la computadora se vuelva a enloquecer primero primero fue un problema de la pc luego fue un problema de la computadora ya ven acá lo dice no se puede resolver la dirección del servidor así que este es un problema me he quedado de vuelta como siempre sin internet pero una alegría para mí acabo de comprar un un router llamaré de vuelta a la empresa que me llame de vuelta a la empresa que me provee de internet entonces pediré que me configuren el router con 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 el modem para que se vea para que pueda estar conectado perdón este y creo de que es todo no? no no creo que algo más este he dejado también en la cuenta de los caballeros Z el navegador TORCH que ustedes ven acá este navegador que les permite bajar audio videos y demás les permite también bajar en el TORRENT que por ahora he bajado en PINACTER STUDIO 17 y sirve para también para comprar música por internet así que ahora ya no funciona pero les permite comprar algunos videojuegos con preferencia jugarlos como siempre pero con la ventaja no sé si puedes comprarlo o no pero por ahora como les dije no tengo internet esperaré esperaré hasta dentro de estos días porque vino un nuevo problema este no se sabe con esa actitud si si le puedo conectar otra vez bueno eso es todo lo que quería decir nos salve de fundos 11 adiós compis adiós